¿Sabías que hay una ordenanza en la universidad sobre cómo actuar ante situaciones de violencia, acoso y discriminación? La ordenanza es aplicable a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria relacionadas con el entorno laboral, educativo, de gestión y de gobierno. Incluye los actos que tienen lugar en los espacios virtuales en los que interactúa la comunidad de ISEP. Esta ordenanza nos permite tener definiciones comunes sobre violencia en el lugar de trabajo, violencia psicológica en el trabajo y en el estudio, acoso moral, acoso sexual, discriminación, violencia basada en género, violencia laboral basada en género, violencia basada en género en el ámbito educativo. El acoso sexual es definido como todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por personas de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio o hostil o humillante para quien lo recibe. El mismo puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos. Requerimientos de favores sexuales que impliquen promesa implícita o explícita de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. Amenazas implícitas o explícitas de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea en forma implícita o explícita, condición para el empleo o de estudio. Otras formas de acoso pueden ser acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual tiendiciada y ofensiva para quien lo reciba, uso de expresiones escritas u orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes u ofensivas para quien lo reciba. Un único incidente grave puede constituir acoso sexual. Si estás viviendo o pensás que podés estar viviendo alguna situación de acoso, violencia o discriminación, te podés comunicar con la unidad central sobre violencia, acoso y discriminación. Tu denuncia será tratada según los principios de confidencialidad, reserva, no revictimización, garantía de no confrontación, igualdad y no discriminación. ¡Gracias!